¡Suscríbete! No, no, hizo el BEV Sí, sí No supo de qué ventana abrir Sí, dijo la llave de la oficina Del llavero esta, ¿cuál es la que abre? Buenos días, Peñícola Buenos días, ¿eh? Muy buenos días a todas las personas En especial al Pistacho, al Smith Al Wadich del Barcelona Al Jaina Al Gasol y al Fran Abreu A todos esos No solo han decidido acompañarnos esta mañana Y apoyarnos con sus bonitas palabras y su presencia Sino que han decidido apoyarnos Con billes, con suscripción en el Prime Que al final es lo que hace que estemos aquí, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias ¿Qué pasa, Fran A? Afectivamente, lo has visto rápido Bueno, se ve rápido tampoco Y que se detestive con acá Hoy voy como a poco frame, ¿no? Eh... Eh, sí, ¿no? ¿No? ¿Por algún motivo? Bueno, déjalo Hoy estoy en modo Switch Mira, te comento que la suscripción de Black Oaks Fue el 14 de febrero en San Valentín Y ponía Vaca flaca, nunca en mi guardia No sé si me gusta Pero es viejo ya, es viejo Gracias Ese dinero está gastado ya Mira lo que te digo Ese dinero ya no está... Ya no está... ¿En qué nos lo habremos gastado, verdad? En invitar a otro friend a comer Que es lo bonito Razor Perdón Gracias por los nueve meses ¿Cómo dice? Cuando se hace la declaración de la renta De la renta habría que cambiar la casilla de la iglesia Por la casilla de los chiclanas ¡Ja, ja, ja! Me gusta Buenas bolas razones Aquí nos ha tocado niños Aquí nos ha tocado niños Nada más que el pañal Niños no, niños no Aquí se decía siempre, vaya Sloideb Gracias ¿Qué tal, Peñita? ¿Qué tal? Vergara Gracias también Eh... ¿Qué onda? ¿Cómo estáis? Buenos días, eh ¿Cómo me he dicho la noche? Eh... No he visto... No he visto de las tofas Aviso, eh Antes de... Yo tampoco, Pui Ah, mira ¿Y qué llevas puesto? Hombre ¡Ja, ja, ja! El atuendo de la auténtica legión, Javier El atuendo de la legión El atuendo de la única legión La única legión que me representa, eh No la de los zombies Ni la de los diablos, eh La de... La de los Lenovo, tú Increíble Pregunta de Pablo Motos ¿El qué? No entiendo eso Como... 2001 Odisea en el espacio ¿No? Por aquí El banner ¿De los fachos? El banner Ah, lo que llevas puesto Vale, vale Perdón, perdón Ahora lo he pillado Ahora lo he pillado Vale, vale, vale Vale, vale Me ha gustado Buena bola Buena bola Buenos días Royor Royorot Oye, ¿al final se ha roto la taza? No, esta ya estaba rota de antes Pero... ¿Existe la obsolescencia programada de tazas? ¿Se puede dar esto? Yo entiendo que es lo que se va rompiendo A la que le vas dando golpecitos en... Porque tú que haces La coges muy fuerte y la agitas así O sea, yo soy mucho además de intentar retorcerla Me gusta hacerle una espiral Que se gire el asa Entonces voy haciendo fuerza hasta que... Hasta que eso vaya Hasta que eso Está mirando Miraba si ponía cosas Pero no Creo que nunca se me ha roto un asa de la taza Dice el dabut en colega Que parece una expresión de Leticia Sabater De cuando era joven Dabut en colega, claro que sí Puy ya me ha saludado Con eso ya estaría buena noche Venga, rollo rot Vaya bien ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Sabe cuánto se graba por ser suscriptor de Chiclano? Bueno, pregúntale Pocas cosas, verdad Mi hermano es muy de... Esto no, esto no Quítate Que son problemas Esto no Todo es pagar Todo es pagar Todo es pagar Que pagando al final lo soluciona todo Pero ¿qué tal, Peñita? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué onda me lleváis? Yo tengo muchísimos sueños hoy Pero mucho, ¿eh? Estoy muy cansado No sé Anoche me desperté Me tengo que pelar, Dios mío Con el cambio de pañal O la toma de las cinco y media Me desperté Toma, toma Y ya está No, no Creo que no No sé si he dormido algo más O sea, ya llegó Fue de esas noches Que me puse un podcast, ¿sabes? Porque dije Que me hable alguien Y así me dormiré Y... Y no lo sé No sé Me he levantado con mucho sueño A las siete ya he visto Que ya estaba todo el pescado vendido Y me he despertado Me tomé un café Me he ido a la ducha Pero hoy ha sido esos días Que normalmente eso Ya basta, ¿sabes? Yo me levanto Ya basta, por favor Ya basta Dejen esto Dejen esto Ya basta, por favor Sueño Háblale a la mano Eh, eh Por favor, chicos Ya paren, paren Ya basta Espera un momento, ¿eh? Que miro aquí Vale Que parece que va a venir mi madre Uf, ojalá venga tú En Ram Tu madre la va mucho, ¿no? ¿Qué? Hombre, porque ahora está el niño muy gracioso Pero que antes iba menos Pero que ahora últimamente Porque antes venía Y el niño estaba durmiendo No hacía nada Pero ahora le haces cualquier cosa Y se ríe Ay, que se ríe, ¿sabes? Entonces Está Entonces a mí me viene muy bien que venga Porque se lo lleva a la calle Y todo, vaya Hombre, eso está muy bien Eso está muy bien ¿Tú tienes Podium o Podium? ¿O algo de eso? Sí, sí ¿Cuál? Bueno, la que se paga Podium, ¿eh? Sí, ¿no? Podium Podcast Se pagan, ¿no? Espérate, te lo digo ¿No se pagan las dos? Es morada, ¿no? La plataforma morada, otra vez Es Van Gracias Yo tengo Podimo Podimo Ahora no sé cuál tengo Porque me lo hice Yo tengo la que dan con el diario Me la hice por las dos rubias muy legales Esa, el podcast ese Ah, pues tengo Es el que tengo yo Y ya es lo típico que yo Una vez que me doy de alta Ya nunca sé cómo suscribir A mí que me han puesto tres meses Porque como me hice ayer De lo del diario al final Ignacio Escolar me ganó El diario punto ese Tengo ahora tres meses Y quiero Quiero ¿Qué pasa, Psycho Play? Quiero Investigar un poquillo por ahí Pero ahora lo que he empezado a escuchar Es carne cruda ¿Eh? Ahora me voy poniendo Carne cruda se llama, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Es carne cruda? El podcast ¿De qué va eso? Cuéntame Espérate, espérate Si no estoy diciendo yo Sí, sí, carne cruda ¿Es de Pedro Almodóvar? ¿Por algún motivo? Pero yo pensaba que tú escuchabas carne cruda Es que no sé qué es Cuéntame más Vale, vale Pero por eso digo que me ha sorprendido mucho ¿Sabes que era un grupo musical? No, coño Pero yo estaba segurísimo De que tú lo escuchabas O sea, yo pensaba que tú me decías Ah, muy bien Mira, dice su descripción Dice Programa de radio independiente Magazine de política Sociedad, humor Cultura y música Presentado por Javier Gallego Crudo De lunes a viernes En directo a las 10 No sé dónde Primer programa de Radio España Financiado por sus oyentes Haz lo posible En carnecruda.es Mike Monera Gracias Pues carnecruda Pues ya sabes lo que es Programita de una horita En el que va algún invitado O invitada O sea, ya estaba escuchando a Ada Colau Que estaba ahí Vaya Hoy, esta mañana Estaba escuchando uno Con Jorge Javier Vázquez Jorge Otro, ¿sabes? Va a un invitado Vecino, ¿no? Habla de algo Y normalmente, sí Y normalmente también hay actuación musical Normalmente también hay un grupo ¿Sabes? Va a un invitado Que le entrevistan lo que sea Y también hay alguna banda O algún grupillo Que le entrevistan tal Y también tocan Y está bien Está bien Mira, me gusta mucho Ahora sigo, ¿eh? Con eso La pregunta que nos propone H Que te ha suscrito 31 meses Dice Casi una vida juntos Dice ¿A partir de cuántos meses Tenéis que regalarle algo a mi hija Por su cumpleaños? ¿Qué edad tiene? ¿Qué le gusta? Claro ¿Qué edad son sus aficiones? ¿Qué tipo? Le podemos regalar una pegatina de chiglanito Sí, hombre Eso se le pone Eso se le pone Pero yo no sé si alguien conoce A Tyson Creo que era Tyson TV Sí Por ahí el mítico El mítico del Battlefield No Espérate, sí Nada, es que digo Me has dicho así muy rápido Y me extrañaba a mí Que tú conocieras Y tú ¿Quién te creía que era? Mike Tyson ¿O de las aspiradoras? No, no Tyson Tyson, Tyson con T Tyson, Tyson ¿Y qué pasa? Bueno, nada Es que Tyson TV Creo que era Tyson TV De toda la vida Es un Muchacho Un hombre Un señor streamer Como el Mada Que toda la vida Ha hecho Battlefield ¿Vale? Ahora no sé muy encarada Hace muchos años Que no lo veo Pero ¿Qué quiere decir? Un señor streamer De shooters ¿Vale? Que me recuerda La voz Al Al de carne cruda Que me raya Porque yo escucho Carne cruda Y a lo mejor Está hablando Con nada Colau Pero yo me imagino Que es Tyson TV Hablando con nada Colau Entonces me imagino Que en cualquier momento Le va a preguntar ¿Qué quiere decir? Los ciclos ¿Cómo los haces? Claro Yo me imagino Que primero Le va a preguntar Por la campaña política No sé qué Que qué Ada Tú este año ¿Cómo lo ves? Y luego le va a decir Bueno Ada Ahora pongámonos serio ¿Qué quieres más? ¿De RPK O MP5? ¿No? ¿Tambor doble O silenciador? A mí es que me encanta Salir en frontera del Caspio Si puedo coger un tanque Yo ya es que me hago la partida Ada ¿Tú cómo lo ves? En bicicleta Entonces me hace mucha gracia eso ¿Qué pasó? Nadie conoce a Tyson Y ha escuchado a Ha escuchado a carne cruda De verdad Es que ayer cuando Empecé a escucharlo ayer Y decía Me suena algo Este muchacho Su voz Le conozco de algo Y luego cuando me di cuenta Que me recordaba a Tyson Pues me hace mucha gracia ¿Pero cómo has llegado A este podcast? O sea De todas las ofertas Que tiene la plataforma Pues yo O sea Carne cruda Yo nunca la había escuchado Pero o sea Nunca me había sentado A escuchar el podcast Pero siempre había escuchado el nombre Repito Carne cruda es muy 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 famoso Y yo estaba convencido De que tú lo escuchabas Es que juraría Que hace poco Te había entendido decir No yo escucho carne cruda Y no sé qué Bueno El otro día fuimos a comer carne Y yo dije que me gustaba Poco hecha Es lo más Lo más cercano Que te puedo Pues lo tienes en Spotify Javier Quiero decir No Lo tengo en Podimo ¿No has dicho? No Esto está en Spotify ¿También? Bueno Yo no sé si está en Podimo Pero en Spotify está No Pero si estamos Me estás haciendo unos laberintos aquí Si estamos hablando de Podimo Que te has dado de alta Me estás hablando de Podimo Porque me lo puso Ignacio Colar tres meses Pero lo que te he dicho Que estás haciendo carne cruda En general Ay que mareo Escúchame A mí me intriga eso De Podimo Tú pagas 3,99 Y ese dinero No sé cómo va Se lo reparten entre todos No toca mucho ¿No? O saben lo que tú estás escuchando Y se lo dan a ellos O a ellas Ah hostia Yo no sé Cómo es la monetización Ahí Será por reproducciones O tendrán contratos Cada uno Ya yo No sé Lo que te digo Ferlicópteros Muchísimas gracias Ay pues mira ¿Sabes qué estuve escuchando ayer En carne cruda? Cuéntame Creo que fue en el programa De Ada Colau Que Luego Hablaron Entrevistaron A unas chicas Que llevan una cooperativa De internet Javier Muy guay esto A ver cuéntame O sea Es gente Que se Tú sabes las cooperativas Para hacerte un edificio Por ejemplo Sí correcto Hay gente Si alguien no lo sabe Es gente Que como las cosas Con los edificios Con las casas Están como están Pues gente que dice Mira somos Me invento 15 casas 15 familias 15 personas Y si nos juntamos Compramos un terreno Entre los 15 Le pagamos una constructora Para que no haga un bloque Para nosotros Bueno ya lo hacen Las constructoras De hecho Ya se encarga De una constructora De que a los compradores Los meten En una cooperativa ¿Sabes? Pero bueno Que da igual Total Que es el rollo De nos lo hacemos Entre nosotros Y nos sale más barato Y nosotros decidimos todo Y no hay gente Por medio especulando Bueno ya me entendéis Por donde van los tiros Pues gente Que se agrupa Digamos Que se asocia Que se organiza Para hacer lo mismo Pero con internet O sea van y dicen Vale cuántas personas somos No sé cuántos Son una asociación Me lo estoy inventando De 500 personas Vale Vamos a comprar internet Que cada uno ponga Un mega en esta bolsa Sí Pero van y compran Compran los paquetes De internet Digamos Como se compre eso No lo sé Y entonces una cooperativa En la que pagan el internet O sea Todo el mundo paga la cuota De lo que tenga Pero la empresa Simplemente necesita El dinero Para subsistir Y para pagar los sueldos De las cuatro personas Que hay Para pagar la infraestructura Y para pagar lo que sea Pero el objetivo No es una empresa ¿Sabes? Una sociedad anónima Que quiere hacer negocio Con internet No, no En plan Lo hemos montado nosotros mismos Para darnos internet A nosotros mismos Pagamos lo justo Para Para Mira dice el gasol Que en su pueblo Lo tienen Que lo tienen en su pueblo Y que está muy contento Y de hecho Lo que decían era eso Que aparte Era lo típico De internet limpio Internet justo Intentar Poner internet Sobre todo en zonas rurales Que están más desconectadas Era lo típico Además de todo Como bien Internet Y tecnología Pero Bien Y me pareció guay La verdad Hay dos comentarios Se ha suscrito gente El Carlos Satea Se ha suscrito Y el David Lagares Se ha suscrito también Y yo el David Lagares Pasa que Se ha suscrito Y debajo Hay un mensaje Y yo He entendido Que era suyo Y pone Que lleva suscrito 28 meses Y abajo pone Que pereza Solo pensarlo Y he pensado Bueno Se arrepiente ¿No? Bueno yo ¿Qué quieres que haga? Tío Yo qué sé Se arrepiente Dice el Wesker ¿Cuándo escuchas los podcasts? Entre programas y los jueguecitos No debes tener No debes tener tiempo En el paseo en barca De la Tomijar ¿No? Te puedes escuchar un podcast Pues en el paseo en barca De la Tomijar Sobre todo cuando voy Para Chiclana O vuelvo Eso Casi media horita Yo tardo unos 25 minutos De mi casa a la office Básicamente Pero esos 25 minutos Me suelo Poner un podcast O ahora cuando terminemos Si estoy aquí haciendo cosas Ya pongo algo Pero Y por la noche Deberías leer ¿Sabes que Marta Trivi lee caminando? Eso me flipa Es como un superpoder ¿Eh? No, no Desde luego Bueno luego se pegó la hostia Que se pegó ¿No? Al final superpoder Pero poco ¿No? Podercito No creo que además Que el día que se cayó No estaba leyendo Pero Jolines Es bestia O sea Bueno en realidad Yo voy mirando el móvil Que también es un poco lo mismo Yo no puedo Yo me mareo mucho O sea yo me he dado cuenta Que me mareo incluso Vomitar Ir andando ¿no? Y de repente ir vomitando Por la calle ¿no? No pero yo me he dado cuenta Que me mareo hasta en los coches En los trenes Y eso De ponerme a mirar La pantalla del móvil O ponerme a mirar mucho Fijamente Jugar una switch O mirar una revista O un libro Y me mareo un poco La verdad Es lo típico Yo no puedo Y no puedo hacer esas cosas Vaya Patrocin Ac nono Dice Marta Lee Caminando Patrocinada por Trombocín Dice Yo soy Miki absolutamente Incapaz De hacer nada más De un minuto Mientras voy caminando Totalmente Miki O sea yo no sé si os pasa Pero ¿Sabéis esto de Es que los hombres No pueden hacer dos cosas a la vez? Pero literalmente Yo El puy es verdad Que se bloquea Yo he hecho Hago siempre las bromas De que cuando pincha el puy Deja los planos Es que Si estás diciendo algo Pensando o hablando No puede hacerlo Del ordenador Se bloquea Se bloquea Eso me hace mucha gracia En mi cerebro hay una cosa Hay una cosa que puede estar haciendo Si hay otra La otra está en pausa Vaya Hasta que la ¿Sabes? Aquí no hay multitasking Aquí la RAM da para lo que da Y está para estar A una cosa centrada Entonces O está en una O está en otra Pero yo no puedo estar en dos ¿Sabes? Entonces No, no, no Hay que estar en una cosa Hay que estar en una ¿Sakurai? ¿Estás imitando a Sakurai? No entiendo el vídeo de Sakurai Me flipa que no lo entendáis A mí me parece Pero de verdad Un vídeo brillante Pero con cero ironía Lo digo Ni cero sarcasmo Ni cero nada Bueno, a todo esto Si alguien no sabe lo que hay Que esto lo puedes pinchar ¿No? Supongo que no Pero a mí me da igual El vídeo de Sakurai Porque no va a poder poner un vídeo de Sakurai El Sakurai ayer subió un vídeo ¿Vale? En el que explicaba La relación Digamos Entre el tiempo y los frames Para que nos entendamos Sakurai explica un vídeo Explica en este vídeo Como Las animaciones Él las cuenta en frames No en tiempo Él no cuenta Cuánto tarda en hacer pitch En el match El puñetazo Él cuenta cuántos frames ¿Vale? No cuántos segundos Hasta aquí todo el mundo vale Pero el Sakurai Nos cuenta aquí un truquito Que es la gracia de este vídeo Que se pasa todo el vídeo Tocando las palmas O sea Traduce Los frames La cadencia de frames La traduce en Como cuando yo juego al hi-fi Pam 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 Y entonces es un vídeo Básicamente en el que dice 30 frames es así 15 frames Que le gusta A los japoneses el flamenco ¿No? Claro Pero esto es 15 Y esto es 30 Ya está El vídeo es esto No hay más Y esta gente Mis dos compañeros dicen Que qué está pasando aquí Que este vídeo Qué puta locura es Y a mí me parece Espectacular este vídeo Porque En este vídeo Sakurai nos está explicando Cómo trabaja él Y cómo Leer los documentos de Excel O sea La cosa aquí Al traducirlo A compás Es que cuando tú ves Un documento en Excel O sea Sakurai Si de repente se ve Una tabla de esta de Excel Que ha enseñado algunas veces En sus vídeos ¿No? En la que pone un personaje Y pone todas sus animaciones Todos sus golpes Y pone Animación tal 30 frames 15 12 frames de entrada De 3 5 frames Me lo estoy inventando De impacto 7 frames de salida No sé qué Claro Tú ves ese Excel Y tú dices Bueno Pero yo no sé Cómo se mueve O sea Yo estoy viendo números Y letras Yo qué sé Cómo es Sakurai no Sakurai ve un Excel De esto En el que pone Pitch Y un montón de numeritos De frames Y lo ve Y hace ¿Vale? Yo sé cómo se está moviendo Sé cómo se está moviendo Ese personaje En el escenario Se está moviendo así Fan 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 ¿Ves? Esto que te está enseñando Del Mario Y me parece como un truquito Me parece como un hack mental De estas cosas Que te ayudan a entender Las cosas mucho mejor O sea Yo entiendo que también Esto depende de cómo funciona El cerebro de cada uno Pero yo entiendo Este vídeo Y entiendo que aporta Y que de estas cosas Que cuando te hace click Te ayuda a ver las cosas De otra manera A mí me pasó esto Por ejemplo Por poner un ejemplo En el que haces click Y entiendes las cosas De otra manera Con el carnet de conducir O sea Con las marchas Vamos Sabéis cuando Estás aprendiendo a conducir Y claro Tú tienes que Cogerle el punto No, no No me refiero al ritmo Sino a que te lo expliquen De otra manera Y tú entenderlo De otra manera Y en el momento Que lo ves de otra forma Lo comprendes Y ya lo asimila A tu cerebro O sea Lo típico Estás aprendiendo a conducir Guau Gracias Entonces como Vale Para cambiar de marcha Tienes que soltar Un pedal Darle al otro Pero con una cierta Sincronía Porque si no lo hace Más o menos La misma sincronía El coche peta ¿No? En coches como Hostia ¿Qué ha pasado aquí? Se para Se para Se cala el coche Pues Yo nunca jamás Se me volvió a calar Y o sea Aprendí a conducir Y fue como Amigo Ahora lo entiendo Ahora entiendo ¿Cómo? Ahora sí puedo Conducir sin ningún problema Cuando mi tío me explicó A ver a ver muchachos Tú piensas Otra vez El tío referente Totalmente Cuando tú pisas el embrague No embragas Desembragas Hay unas piezas que se levantan Y tú piensas que cuando lo sueltas Tienes que soltarlo más o menos Para que los engranajes vayan Más o menos A la misma velocidad Para que no peten En el momento que en mi cerebro Visualmente Fue como Ya sé lo que pasa Cuando piso ese pedal Me cago en la leche Ya sé cómo tengo que hacerlo Ya está Pues desde ese momento Se acabó Pues estas cosas del ritmo Es lo mismo Es cuando aprendes a ver las cosas De otra manera Cuando aprendes a traducirlo A otra cosa Y tu cerebro lo asimila Y a mí me gusta muy bien ese A mí me gusta muy bien ese A mí me gusta mucho El vídeo este del Sakurai ¿Cómo se llama La que era mujer De Tom Cruise? Kate Kate Hombre, no, no La de antes La de antes La de antes La de antes del trueno Nicole Kidman Nicole Kidman Ahora ya me jodió el chiste, tío ¿Por qué? Porque quería poner El vídeo de la Nicole Kidman Aplaudiendo ¿Cuál es el vídeo de la Nicole Kidman? De las manos raras Es que no sale aquí bien Esto no Este es este es este Mira el Tanoka Mira el Tanoka Mira el Tanoka Que es un auténtico profesional Uy, sí, sí, sí La verdad es que la pobre Esta no sabe Uy, que más larga Además parece Returnal Returnal Pero mira lo que dice el Tanoka Un auténtico profesional Del Game Development Dice Yo a veces grabo Con la boca El sonido Que tiene que tener un efecto Y luego miro el timing De la onda de sonido ¿Qué quiero decir? Es que supongo Piensa que Cuando eres alguien Que trabaja en esto De verdad, ¿no? En la industria Tú no puedes Supongo Que tú no puedes ver El resultado de todo En tiempo real Es decir Supongo que la mayoría de cosas Las haces sobre el papel Después tendrás que dársela Al que lo monta Al que lo hace Cada responsable Para que lo haga Y luego ver el resultado Quiero decir Que entiendo que es muy importante En todo este tipo de trabajo Saber Tener la intuición La sensibilidad De previsualizar Cómo van a quedar las cosas Antes de verlas ¿Sabes lo que te quiero decir? De eso De ver ese documento Y decir Vale Las animaciones y el juego Se van a mover más o menos A este ritmo Venga, hacerlo No hace falta Que me lo hagáis todo Para enseñármelo Y dar unas palmas Te voy a enseñar esto Que nos han pasado hoy Por el Discord Que a veces se nos olvida Que tenemos un Discord Del otro día De la moto Y aquí te enseñan Nos han pasado esto Que es claramente Material de chicle A reparar Cómo hacer una silla De racing Por 75 dólares Yo creo que es más dinero La madera es carísima Yo te iba a decir eso 75 dólares y tal Te he comprado uno Y ya está Pero está muy bien este vídeo ¿Lo has visto? No, no, no Pero que está muy bien la idea Bueno Al final Yo creo que al final flojea ¿Eh? Sí, ¿por qué? Porque Ahora verás Cómo el freno de mano El freno de mano Vas a ver tú Que hay más ingenio Que tecnología ¿Eh? Tecnología ¿Tú qué tal? ¿Tú vas usando La silla de racing? Pues la he usado poco Estas veces Pues ahora con la VR Vuelve, ¿no? Es que Con lo de la VR Está bien Porque lo puedo poner En cualquier sitio Y ya no la tengo que poner Justo aquí, ¿sabes? Me da igual Ah, en el balcón En verano Claro, me doy el flequito No, pero También ahora lo que pasa Es que ¿Sabes de esto? Cuando ya algo va a salir Y tú ya dices Bueno, ya hasta que no salga Ya me espero Ya me espero Ya me espero Me voy a jugar Street Fighter V Si sale el 6 de junio ¿Qué? Que ya no juego A Street Fighter V Pues sabiendo que el 6 Sale en junio Bueno, totalmente Mira, mira, mira El freno de mano Que es una goma de pollo Y le da el DualSense ¿Sabes? Ah Barato, barato Ya, eso Un poco putre Aquí se ha torcido todo Iba bien Iba bien Y al final No, pero que es necesario ¿No? Haber hecho todo ese trabajo Para luego poner una cuerda Que le pulsa un poco Goma de pollo Goma de pollo Ahí se ha columpiado Ahí se ha columpiado Es frango, frango No es pollo Es frango Pero yo lo primero Que tengo que hacer Es que de verdad Este puto mueble Lo voy a tirar a la basura Pero lo voy a tirar a la calle Ya no sé qué hacer Con el mueble este gigante Tiene hasta los cojones Y hasta que no quite este mueble Que tengo aquí al lado No puedo poner bien mi habitación Llevalo a chiclana, hombre Que no puedo llevarlo ¿Cómo lo llevo? Caminando ¿Qué hago? Tiene ruedas Sí, sí No, no Pero es que esto es lo loco Si fuese Tiene ruedas, Javier Pero la rueda O sea, se mueve en horizontal ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, el mueble Son casi dos metros de ancho Y se mueve a lo ancho O sea, debería ir por la acera Acaparando Arrastrando toda la acera ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, me gusta No lo podría arrastrar la rueda de canto Bueno, lo vas tirando No, no, no Pero tendría que ir así ¿Tú sabes en humor amarillo Que había la prueba esa Que tiene que estar en la pieza? Entra en la pieza Para que no te chofe Pues eso Las viejas agachándose Por la calle Desde luego Mira el del Barrax Que ha venido a suscribirse Pero va a vacilar Porque dice Acabo de llegar al hotel de Japón ¿Estáis haciendo el hotel de la moto de noche? ¿Estamos locos o qué? Barak, ¿no estarás mirando Un programa antiguo De Chiclana Cuando hacíamos el de la moto de noche ¿No? El Summer Edition ¿Tú estás seguro, Barak? De que esto no es directo Está grabado Vuelve el Summer Edition Bueno, en cualquier momento Qué buena hora Qué buena idea Uf, Cafelito Edition Qué bueno Total Yo me tomo allá dos Y no veo No veo que Es verdad Preguntamos que la Play 3 ¿Qué es? Ahí está en el suelo Proyecto Detrás de mí Bueno, proyecto que habrá ¿Cuándo se puede hacer? ¿Cuándo haya el momento De ir a buscar eso? Ahora no puedo hacerlo Porque hoy tenemos A las 5 de la tarde Un programa con Marta Trivi Y hay que preparar Los audios de los Friends Y todo eso Entonces No, no, no No puedo irme yo A arreglar una Play No, no, no Preparar el programa de las 5 Que la gente se cree La gente se cree Que este El ratito este Que nos ponemos aquí Que no hay trabajo detrás Bueno, la gente se cree Que esto es Hollywood Vaya La gente se cree Que esto es Hollywood Pero esta tarde Recordad que a las 5 La Trivi viene a hablarnos Y nosotros a comentar con ella Paranoias Movidas Tochas De ética y periodismo De los doritos De las cosas que a veces Tú dices Hombre Hombre Estáis diciendo esto De este juego Y está la web Empapelada De ese juego Que están pagando Esto me incomoda Vamos a hablar de cosas A ver que nos cuenta A ver que nos cuenta A ver que nos cuenta Y eso Que tendremos vuestros audios Que nos habéis mandado Al Whatsapp de Chiclana Recordad ¿Qué pasa? ¿Te llevas la puita O limpia la oficina? Pero yo la voy a arreglar Pero quiero decir O sea Ten en cuenta Mokugrán Una cosa Una de esas dos cosas Va a pasar Y la otra no ¿Sabes lo que te quiero decir? No se trata De cuál pase antes Ayer me dio cosa Que tuvimos visitas En la oficina Y estaba la cocina Un poco manga Por hombre Bueno Sí El otro día Nos comimos 4 magdalenas de chocolate Y yo no sé ¿Qué hicimos con las magdalenas? Bueno Creo que explotaron ¿No? Sí Yo creo que Le metimos petardo dentro Algo Porque yo no Yo no entiendo Cómo hay tantos trozos De magdalena de chocolate De esa por los suelos Todos los días llego Y veo debajo del sofá Pero ¿Qué hemos hecho Con las magdalenas? Que nos la hemos tirado A la cara Que le hemos metido Petardo dentro Y lo hemos grabado En slow motion Es que no entiendo Te lo juro por mi vida Lo de la prensa ¿No? En el canal Con la prensa Sí Yo no sé Qué hicimos Yo no sé qué hicimos Pero bueno Las ratonadas La offi Desde luego Yo por ahora no De la offi Ni ratones Ni cookie Ni nada Está limpio Un poquito de humedad Y mucho cachetero Allí ni nada de eso Allí ni nada de eso Seguro que es chocolate Sí, sí, sí Sí, sí Eran muffins De estos negros ¿Sabes? Pero bueno El anime de moda Con diferencia Es Kimetsu No ya iba Veo el pui por todos los lados Hombre Ah, pero el del bar Si aquí hablamos De Kimetsu Todos los días O sea, tú Esto lo sabes Mira, ahí están los muñecos Y todo ¿Se ven? ¿No quiero muñecos? No No se ve Con tu tecnología Del desenfoque Parece que estamos Cegarrutos Tampoco se te oye Ni se te ve Ni se te escucha Este es Tanjiro con la hermana Y ahí está el Goku El Goku de calle Increíble Pero el Tanjiro con la hermana Me dice El Paquito Machaca Que es su primer mensaje Del canal Y dice ¿Pero por qué parece Que estáis de pie? ¿Por qué parece Que estáis de pie? No, no No entiendo Le ha parecido Que estamos de pie Ah, es como que caminas Fui Pues nada Ahora Paseando Es un croma Lo de atrás Y este podcast Es IRL Estamos por la calle Chica la camina Claro, estamos por la calle Te pones un croma Detrás Chica Sí que es verdad Que somos muy dinamicos A ver Que traigo malas noticias Oye Traigo malas noticias Mira Te lo voy a decir Te lo voy a decir Malas noticias Para los fans De Mindhunter David Fincher Confirma que Netflix No hará la temporada 3 Porque es una serie muy cara Pues bien ¿Qué cobráis ahora Por cada persona extra? No van a hacer Temporada 3 Se ha quedado a media Y entonces Pero esto es durísimo, ¿no? Bueno, pero esto ya se sabía Pero no hay algo Que te haga gracia En estas fotos Hombre Es un mundo Es muy difícil Está ahí diciendo Perroncho Perroncho Y a ojos de Netflix Los sinvergüenzas Esto lo aporto yo No atrajimos suficiente audiencia Para justificar la inversión No les culpo Es que encima De buen rollo No les culpo Asumieron riesgos Para sacar adelante De la serie Me dieron los medios Para hacer man Como yo quería Y me permitieron aventurarme Por nuevos caminos Como The Killer La nueva película Que se estrena a finales de año Es una oportunidad De trabajar con gente Capaz de atreverse El día en que Nuestros deseos No sean los mismos Tendremos que ser honestos Y separar nuestros caminos Yo espero que acabes Esta y te pides Pero el caché Pero el caché Del aberroncho Es demasiado alto Y me niego A hacer la tercera temporada Sin el aberroncho Y sus momentos Espectaculares Me lo podrían sustituir Te conté Que hace poco Vi una peli Creo que era De Ben Affleck Y durante un rato No La del Jason Statham La de las furgonetas ¿Sabes? Que roban ¿Sabes? Que Jason Statham Trabaja Infiltrado En una empresa De seguridad De furgonetas Porque mataron A su hijo No, no, no sé Es una Tú la has visto Vaya Yo creo que sí Bueno, da igual Que sale Su compañero de Conduciendo Es este actor Y cuando lo puse En la tele Yo no puedo Estuve un rato Diciendo ¿Pero qué hace aquí? ¿Sabes? En plan En mi cabeza Yo no vi que era este actor Pensé que era El aberroncho A mí me pasa esto Con dos personas A mí me pasa esto Con dos personas Con esta Con el aberroncho Javier Que a mí me pasaba Viendo Viendo ¿Cómo se llamaba? La serie de esta Que se me acaba de olvidar El despertar de la furia Se llama Vaya nombre Sí que es The Guy Ritchie Momento Javier ¿Cómo se llamaba? Mindhunter Coño Que se me ha ido Viendo Mindhunter A mí me pasaba Lo que tú decías Que mi cerebro decía Todo el rato Pero cómo puede estar Aquí el aberroncho Haciendo un like De David Fincher En Netflix Increíble El aberroncho El salto cagado Pero a mí me pasaba Sabiéndolo Y me pasa lo mismo No sé si lo habéis visto Nightcrawl Muchísimas gracias Por esos 28 meses No sé si lo habéis visto Pero en la La serie esta 1800 no sé qué La del barco Que es medio española Que está en Netflix La hemos comentado aquí Alguna vez Que es muy mala Hay un actor Que hace De jefecillo del barco No sé lo que es Pero es como el segundo Es casi el que va Después del capitán Es este un poco Que es McGregor Pero es McGregor 1-1 Igual McGregor No, 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 no McGregor es el de las tollinas Ah, sí Alguien se acaba De hacer megaframe ¿Qué ha pasado? Luxemburg Muchísimas gracias Por esos 30 meses De nivel 2 Muchas gracias Muchas gracias Pero Yo no sé si lo habéis visto Pero hay uno Que es Conor McGregor, Javier Pero quiero decir Yo Mira, lo decía Se lo decía a mi señora Todo el rato Yo juro por mi vida Si a mí me ponen Una pistola en la cabeza Y me dicen Esa persona es McGregor Sí o no Me matan O sea, yo digo Sí Pero claramente es McGregor Bueno, igual Te juro por Javier Yo he entrado en Google A ver si era McGregor O sea, yo he ido a Google Y he puesto ¿Esta señora es McGregor? Porque O sea, yo para mí no es Claramente O sea, no es otro ¿Lo estás buscando o lo busco yo? Estoy haciendo un trabajo Aquí de investigación Pero es que Es que yo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que no Que no Voy, voy Es que no se aprecia bien aquí No se aprecia bien aquí Pero son las mismas personas Os lo juro Ah, sí, sí Son las mismas personas Vaya Es el aberroncho Yo no puedo mirarlo Es un mundo difícil Vaya Chalzas Muchísimas gracias Ese actor es el aberroncho Yo no puedo mirarlo Y no pensar Que Hola Hola Es así, vaya Yo no puedo A mí me dan Y dice Iwan McGregor No, pero Iwan McGregor A ver, ¿qué serie es? ¿Cómo se llama? 1886 Netflix Pero pa' un 1889 Serie Netflix Y MDB Yo voy Y MDB Y quiero ver las fotos Y El que parte y reparte Y te digo Si veo alguno que es parecido No, no, parecido no, Javier Hay uno que tú vas a decir Hostia, McGregor sale en esta serie Haciendo de aquí De algo del barco Pues me tendrá que decir el nombre Porque aquí salen muy pequeñitos Además No son nombres No es José Miguel Gutiérrez ¿Sabes? No, pues yo creo que es español Fíjate que creo que es español Tino Mehues A ver, no lo sé, Javier Tino Mehues A ver, voy a poner Tino Mehues Tino Mehues ¿Es este? Es McGregor Si le ha dado Después de estar Dos o tres meses Sin comer, ¿no? Ah, claro En esta foto no En esta foto no Porque está ahí como reventado En la serie es McGregor Uno, uno Pero imposible O sea, que es McGregor Que no O sea, que quiero buscarlo Bueno, o sea He llegado a la conclusión Porque en la foto En la foto me ha parecido Que se le ha dado un aire Pero Pero que lo ves Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira Mira, mira, mira Pong, Pong, Tino Mehues 1889 en Google Javier Y ya te saldrán las fotos De Tino Normal, vaya De caracterizado De la serie Y verás Que va con el bigote Con no sé qué Con el McGregor Oh, ojo, ojo Te tomaban por loco Y al final Sí que es verdad Que la caracterización Ayuda bastante Claro Porque va Y va andando así Va a hacer así Claro Va así Pero es uno, uno Y yo no puedo Yo Cada vez que veía Un Sí, con pinzas Los cojones No, no Se parece, se parece Con pinzas Aquí sí En esta foto sí En esta foto sí Y en la serie En la serie Cuando lo ves todo el rato Es como mira Conor McGregor Se ve que ha hecho Una peliculita también Que también es actor No, no puedo No puedo Total Eso Que mira Que esto señaló Pues mira lo que ha dado De sí La cancelación de una serie Esto Esto por un lado Tenía más cosas Ah, otra Otra cosa Que he descubierto esta noche Que hay una nueva plataforma De streaming Que se llama Kik Que se ve que Que es la sucesora De La Casa Morada ¿Te suena? ¿Cómo? Kik Ah, pero Pero de streaming Sí Y cuéntame más de esto Te lo voy a enseñar A Tommy Hart Diez de Diez Hostia Mike Sierra Es que Bueno, me alegro Que os alegre tanto las cosas Me alegro que os lo paséis también Desde luego Que os gusten las cosas Diez de Diez Yo he leído cosas De gente que decían Llevo dos horas Y me parece una obra maestra No sé qué En plan Joder Una obra maestra Yo jugo a las dos primeras horas Y me ha parecido De siete Vaya Que ya está bien Que ya está bien Que yo ahí he estado jugando Y hostia Fenomenal Pero ya lo quité Como bueno Venga Esta no Una puta hora Montar una barca Mira Esta es Kik Ya veo que están Gente en bikinis Y tal Y que Las categorías La segunda La tercera categoría Es Slots y Casino Y la cuarta también Terrible Empieza fuerte Kik ¿No? Aquí la gracia es que El 95% De los beneficios Son para el creador Solo se queda un 5% De la plataforma Pero yo no sé Cómo se obtienen beneficios Aquí Se ve que están haciendo ahora Sí, sí O sea El tema es que Han copiado La 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 interface Y todo Es exactamente Como Como la plataforma Morada Pero claro No hay Lo del Prime Yo no he visto Botón de suscripción Por ejemplo No sé cómo va ¿95% De un euro? Eso dicen No sé No sé No sé lo que vale Y Y se ve que están Reclutando a Streamers Y les dan acciones Y tal Como para que se metan La típica Que se la hagan Suya Kiklana Rens Me gusta A mí ya me ha echado Bastante para atrás Meterme y ver La piscina Y los slots Y no sé qué Parece un terreno Pantanoso Pantanoso Totalmente Vaya Parece un terreno Todavía más salvaje Que en el que estamos Pero me ha gustado mucho Que en el artículo Que lo he visto En Genbeta Que lo explicaban Hablan de La interfaz Es prácticamente Idéntica A la plataforma Morada Dicen Cómo te han pillado Uf Ayer vi un rato Bueno Ayer vi un rato No He visto un par de clips De De la King League Que Pep Ayer dijo Que la estuvo viendo Un rato Que está ahí el Pep Y ayer dijo Estás viendo un rato Esto y no te lo crees No sé qué Y yo he visto hoy Algunos vídeos Que me han salido por ahí Y desde luego Es para verlas Desde luego Yo no me imagino A niños de más de 14 años Víndolos Pues tú lo estuviste viendo Toma He visto clips Te acabo de decir Y me hace gracia Lo que decía Pep Cómo Qué gente verá esto O cómo habrán vendido Las motos Para que se estén Cruzando aquí Y estén compartiendo Espacio publicitario Infojobs Grefusa Y los de las pistolas De los chupos ¿Cómo se llama? Nerf La que tenemos Nerf Tú Bueno pero Yo también veo cosas O sea no veo No veo problema ahí Vaya ¿Qué? Que no veo problema ahí Quiero decir Son marcas No sé Coño problema No hay ninguno A ver qué problema va a haber Pero desde luego Si no te parece que es gracioso O sea si no te parece Que a alguien Le están dando un poco de cova Pero por qué Uno te sigo Porque Joder macho Porque o tu target Es gente que busca trabajo En Infojobs Con 35 años O tu target Es gente que se quiere comprar Una pistola Nerf Para salir Al jardín ¿Sabes? A jugar en verano Pero los dos Es raro que lo compartan Estás diciendo Que Nerf es para niños No Quiero decir Claro que no hay nada Criticable Me parece fenomenal Pero Infojobs No recupera Claro Quiero decir Claramente A Infojobs La han dado cova ¿No? ¿No? La mayoría de la gente Que verá la King League Será gente más chavalita Lo que decimos Los chavalitos que están en Twitch No creo yo que sean Consumidores de Infojobs Javier Sinceramente No creo yo Que se meten Salen a la calle Se compran el rifle Nerf De secuencia automática ¿No? El que tenga Pa 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 Y luego Un ratito en Infojobs Actualizar mi perfil Buena puntería Pone ¿No? En el currículum Es que Dice A ver Ibai tiene el patrocino Cupra No creo que todo su público Se vaya a comprar uno Hombre por supuesto que no Stormblade Pero es raro A ver A ver Amigos Si no parece raro Que en un mismo espacio Publicitario Se junten Dos targets Tan diferentes Yo no puedo explicar más Pero yo creo que Se entiende Lo que queremos decir Yo creo que es bastante evidente Bueno y ¿Qué tal La ¿Qué tal la Games League? ¿No está todo peleado? No sé ¿Viste algún ¿Se ha visto algo Curioso? El clip era de Chuto doble Me monto y me remonto El clip Yo vi un tuit de Piqué Que decía Yo mañana no voy Paso O sea es que a mí Todas las infos que me han llegado Por diferentes canales Todas las infos que me han llegado Por diferentes canales Esto por fuera Es muy bonito Es fenomenal Pero por dentro Se están matando Por dentro Están Piquen Bauer Hace un poco Por los cojones Aquí poca broma Y me hace gracia Cuando veo los vídeos Como los que he visto hoy Porque Corroboran Estas cosas Porque yo no sé tú Pero yo cada vez Que veo alguna cosilla Así suelta Como hoy De la King League Se están peleando con Piqué Piqué está de culo Contra el mundo siempre Si tú lo miras Tú dices Buah Muy bien no se llevan En realidad O sea Lo mismo Piqué Pero no es eso que hacen Del rondo ese Si no sé Es que no sé A mí no me sale En clip de esto Yo no he visto Alguno me ha salido por ahí Además es que lo ponen En los medios Quiero decir Que tú te metes En cualquier periódico Y hay Bueno ¿Qué ha pasado en la King League Esta semana? Como me estás contando Pero por ejemplo Lo que he visto hoy De Piqué Es Piqué Diciendo que han sancionado A Spursito Por lo que sea Ni puñetera idea No lo sé Me da igual Y Piqué Diciéndole a Spursito Al Perchita Y a no sé quién más Esto es lo que hay Si os gusta Os quedáis Y si no Ahí tenéis la puerta Os podéis ir Abandonar la King League Y el que no quiera Está aquí Que se vaya Y es como Hostia Están fuertes aquí ¿No? Están Están regular No se están llevando muy bien Dos puertas hay Dijo Sí, sí, sí Totalmente Le dijo la de mi viejo Le dijo Ahí está la puerta El que quiera Porque se vaya Y des el equipo Vaya Sois libres de ir O de la King League Y al final Te ves el vídeo de Spursito Diciendo Sí, sí Yo acato Me la merezco Con un rifle de Nerf En las manos Con un rifle de Nerf En las manos Yo la verdad Es que me merezco La sanción Volvería a hacerlo Pero yo la acato Y piqué Allí tirado para atrás Que al final Se ve que sí fue Diciendo Pues si no te gusta Te vas No sé qué Y es como Ufa Hay un ambiente Un poco Hay un ambiente Un poco extraño Hay un ambiente Un poco extraño Tío Pero bueno Yo lo sé Le deseamos A mí no me parece mal La King League En sí De hecho Me gustan mucho Las pantallas que tienen No sé si las habéis visto Pero De fondo O sea Cuando están jugando La pared del fondo Lo que digamos Son en un estadio de fútbol Las vallas publicitarias Típicas luminosas Las pantallas Tienen pero altas Como cuadras grandes Son como pantallas de Samsung ¿77 pulgadas? Bueno 77 777 Y ahí ponen el partido O sea Por ejemplo Hay una cosa que es guay Que cuando Si hay jugada de bar ¿No? De que el árbitro Tiene que verla La ponen ahí en grande Y el árbitro la ve Con los dos jugadores O con los capitanes O lo que sea Al lado Y le dice Mira tú Le estáis viendo Ni más en puestos Hay cosas que están guay Como negocio Y como evento Y como tal Está bastante bien Está bastante bien Pero tú crees que no va a haber Segunda temporada Que van a acabar ¿Sí? Yo creo que Sí 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 Esto es lo típico Que United Carlos Dice El ambiente Es el mismo En chiclana No hay programa En el que Puy no diga Me vais a comer Los huevos Pero no se lo digo A mi compañero Vaya A mi Ibai se me está cayendo Un poco por culpa De la Kings League Creo que está participando De ciertas cosas Que no me esperaba Bueno Hablando de eso Que nos preguntaban antes Por lo del Jordi salvaje Por el evento De la pelea Esto Eso ya sí Que jodido Eso sí que lo vi yo Oscuro 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 Yo no he visto mucho Pero lo que he visto Me ha incomodado Quiero decir Incomodar Pero fuerte ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo alguien De forma voluntaria Se mete ahí? El chocas En plan ¿Pero qué haces Colegas? Lo que te hacía falta ¿Sabes? No, pero porque Van de radicales Van de outsiders Es como el chocas Es un radical Es alguien que va A contracorriente De Twitch Y de toda la norma Y dice lo que piensa Sin tapujos De este tipo de cosas Aquí estamos los libres Los que no nos dan miedo Decir lo que pensamos En plan Me vaya a comer los huevos ¿Ve? Me vaya a comer los huevos Al final sí Al final sí No, no Pero muy Pero muy chungo Quiero decir Pero a quién se le ocurre A quién se le ocurre De verdad Que es una cosa Que sí Que sí Terrible 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 Es que es chungo Es chungo Todos los vídeos Que se han visto De gente insultando mal Sí, sí, sí Pero yo no sé Si esto está Esto que se ha emitido En Twitch Si no lo han borrado Quiero decir Yo qué sé Sí, sí Eso ya sí es chungo Eso ya sí es chungo Es otro mundo Gente sin complejo Yo creo que es un directo En el que tú dices Si lo graban a 4K Y hace zoom Más de una estrella ninja Más de una estrella ninja Y va a tener alguien ¿Sabes lo que te...? Sí ¿Sabes cuando alguien De repente dice ¿Y el ganador es? No sé qué Y le levantan el brazo No, no, baja, baja No, 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 no Y de repente aquí abajo Es un ninja Cobaya eléctrica Chinchilla eléctrica Chinchilla eléctrica Chinchilla eléctrica Chinchilla eléctrica El Mickey Saibon dice O jode porque dicen lo que piensan Y lo que piensan son gilipolleces Efectivamente Exactamente Exactamente Pero sí Eso sí que... Estamos rodeados de imbéciles Tío, de verdad es que anoche mira que a mi no me gusta meterme en estas cosas pero ayer vi un tweet también, de un pavo es que no se quien es, supongo que es uno de estos así, que ahora vive de como el el hombre hetero blanco este ¿sabes? el que va con la cara tapada si, eso, pues salía uno que decía, pues yo puedo ir ahora y me puedo hacer mujer, entonces tendré ventajas en todo me desgrabaré no se que, porque solo tengo que ponerlo ahí, no se que, y pensé yo a partir de ahora subí una emojilla y estuve a punto de ponerle en Twitter tú lo que eres, un gilipollas de verdad, que se lo iba a poner pero es que no me lo podía creer como el feijó anoche con lo de los padres y las madres, no se si lo has visto ¿cuál? a ver que no es progenitor no gestador, claro, claro, ahora con la ley trans, ahora hay opciones ¿no? tú puedes ser padre, madre o progenitor gestante o no gestante te dejan elegir para que todo el mundo se pueda sentir representado ahí sin obligar a nada, sin forzar a nadie, para que si tú tienes tú una una definición que te va mejor, pues te agarres a esa bueno, pues yo soy un padre, pues yo soy un hombre me ha metido un colega deja de la gente que sea un poco feliz macho, que este olor a rancio y a... pero estas son cosas también de posicionamiento, ¿sabes? claro, que yo lo sé, que lo hacen porque para que les aplaudan su, ¿sabes? su gente que lee cuatro titulares y están ahí, claro que sí y no sé qué son cosas que tienen que decir yo quiero pensar que incluso en el fondo Feijó dentro de un mínimo normal de persona humana en un contexto normal de persona le dará igual pero bueno yo tengo que tomar este papel y tengo que tomar esta postura y decir estas cosas para que para llamar la atención de quien quiero llamarla yo que sé yo entiendo que pero es ridículo es ridículo es una locura es una locura Feijó sabe que miente no, total, total como lo que vas a hacer después tienes que hacer no te lo confesas bueno como dice uf Ana Rosa ha dado dos a una médica que dice que las personas trans bueno, es que Ana Rosa hay que chaparla ya Ana Rosa Ana Rosa es el mal del mal del mal Ana Rosa que su marido es el señor constructor ¿sabéis, no? bueno, a ir en los libros que va haciendo mil mandangas por España y que va ¿sabes? pero esto no esto no bueno esto no pasa nada esto está pero no no hay temas divertidos ah, tengo temas buenos va, uno bueno uno bueno esto, la película de Super Mario venga va que no sea todo vinagre ¿sabes que han dado la duración de la película? dime tú una duración la habrán leído ya eh dos horas y cuarenta y tres ¿ves? esa es la cosa noventa y dos minutos solo está bien y decían hostia, que corta no sé qué ¡no! lo que dura una película lo que digan que dura una película ¿qué coño va a ser corta? una película una hora y media a noventa y dos minutos una peli de animación fenomenal ¿sabes por qué la ha hecho así? Nintendo le ha dicho como en los parking que si caben tres coches ellos ponen una cuarta plaza para que esté más amplio ni siquiera ha dicho que me voy ¿eh? que ni siquiera ha dicho me voy o han picado o algo se ha levantado y se ha ido me voy a quedar callado ya está que lo hace Nintendo me ha dicho si haces de noventa y dos nos cabe una sesión más cada día bueno es lo que van a hacer pero a mí me parece fenomenal pero que está perfecto todas las películas tendrían que durar noventa minutos si no los del cine tendrían que decir no pues no te la ponemos no te la ponemos no lo hemos visto Adrón no lo hemos visto ¿qué tal el último episodio de Astofaz? están hablando muy bien ¿no? y ahí es que no sé si decirlo claro yo no lo he visto ¿puedo decir algo que he leído sin haberlo visto? o sea si yo no lo he visto no no o sea yo no sé qué vas a decir pero claramente si estás preguntándolo tanto es que no puedes no 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 tengo ni idea de lo que vas a decir pero si estás diciéndolo tanto parece que no hola Laura ahora no lo sé ahora tengo curiosidad dime una a mí por privado no es simplemente que aparece alguien que es que creo que que hay dudas de si aparece alguien o no aparece alguien que tiene relación con con los juegos ya está ya está ya está yo no lo he visto quiero decir yo no lo sé yo no sé nada vale vale la veré esta noche a ver si puedo que no no yo ayer por la noche mira no vi hola Katana di hola la persona yo ayer por la noche no vi no vi ojalá aparezca en el erizo azul no vi la serie de Last of Us pero antes de dormir acabé poniéndome un rato de gameplay de Last of Us 2 ¿y eso? ¿sabes cuando en vez de ver la serie ver el juego si es que al final es mejor no porque ayer no estaba Miriam que tenía un cumpleaños por la noche y no lo iba a ver solo entonces lo veremos hoy ¿compleaños? ¿pero ¿sabes cuando lo típico que en nuestro celebro en nuestra memoria en nuestro recuerdo las cosas son más chachi ¿no? que recordamos los juegos mejores con mejores gráficos con mejores no sé qué y luego cuando te lo pones tú dices ¿no? pero eso pasa con los juegos viejos eso pasa un poco con todos con los recuerdos en general es una cosa de los videojuegos es una cosa del celebro humano Javier ayer me puse el The Last of Us 5 y es a la inversa el 5 tiene ya el de The Last of Us 2 en Play 5 ¿cómo lo has filtrado tío? ¿cómo lo has filtrado tío? dijeron que no dijésemos nada que no dijésemos nada escucha de VR no de VR escucha Javier no te lo crees el The Last of Us 2 pero ¿sabes como cuando vemos vídeos del Devil May Cry de las caras y decimos este juego parece que va a salir dentro de 5 años The Last of Us 2 parece que va a salir para las series X Pro 2 es como ¿pero esto cómo lo hicieron? ¿y cómo funcionaba esto en la Play 4? así como bien normal ¿y cómo jugué yo este juego y no me tiré al suelo y me di un ataque? es pero de no creértelo además estuve viendo mucho rato vi vi bastantes ratos de partidas fui pasando por distintas secuencias para recordarla la de la vida es verdad que hay zonas que sobran es verdad que hay zonas hay partes que sobran la parte final del fuego es como está guay mucha espectacularidad pero claramente esta secuencia tal el juego podría ser un poco más corto 90 minutos sí pero pero que no es ni medio normal pero no no es bueno es Naughty Dog es Naughty Dog es Naughty Dog Naughty Dog se pone en unos es un estándar de calidad muy bestia pero es un estándar de calidad es un chorreo es que allí estaba viendo cinemática o sea ayer empecé el primer vídeo que vi fue la secuencia os acordaréis todo el mundo que tenía tráiler de antes de lanzamiento fue promoción cuando tienen a Abby colgada en el bosque ¿sabes? y de noche que creo que es cuando empiezan con Abby más o menos al principio bueno da igual la secuencia de Abby en el bosque que repito la habíamos visto ya en tráiler y tal antes de locos pero 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 la del martillo que la tiene colgada como la piel se cede cuando le apoya la navaja las puñeteras caras son unos locos son unos locos no no sé no no las expresiones no 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 entiendo no lo entiendo no lo entiendo lo ve y es magia es magia potagia no sé no y después estuve viendo otros trozos saltando otras secuencias otras partes de gameplay y tal y estuviste en la cama así un poco un poco ayer yo estuve viendo esto anoche antes de irme a dormir estuve viendo a un señor haciendo una mesa yo me pongo siempre vídeos de carpintería ahora es lo que más me gusta de lebanista de lebanista y yo esto me veo que dura media hora pues me lo fumé a veces salto un poco si veo que se hace largo pero esto a mí esto me relaja me relaja pues espérate que te puedo dar otro que lo mismo te relaja también para otro día cuando estés cansado me gusta cuando estés cansado de mesa espérate te lo voy a buscar para pasártelo directamente si abro mi youtuber y si le doy entro en mi youtube me va a salir por algún motivo esto me empezó a salir y tú sabes cómo son estas mierdas que es lo típico que un día ves uno y ya pues claro doctor pimple no me diga más doctor pimple claro ya está en youtube dice ah ya está no me digas más a esta persona le gusta esto pues vamos para allá te lo quería enseñar directamente se fue la jefa de youtube igual ahora lo cambian hostia pues mira quería enseñártelo directamente pero te lo voy a tener que explicar mientras lo encuentro pero ahora me salen unos vídeos no sé si os saldrán a vosotras también y todo el rollo pero es una empresa de limpieza ¿vale? es de las alfombras sí sí es mítico 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 ¿tos has visto Javier? las alfombras que cogen de inundaciones que son como un taco así tírala tírala tíralo esto no tiene esto ya ¿qué va a hacer con esto? no va a ninguna parte carpe cleaner míralo aquí lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo mira este mira este os pongo este aquí lo tengo pero yo el que el mío se llama Change Cleaning Services sí sí voy a poner el más visto de este vídeo el más popular pongo una aquí en el chat 7,9 millones de visualizaciones ah bueno sí son millonarios evidentemente son como millonarios no sé hombre millonarios quiero decir de que tiene una cantidad de tal pero estas son cosas que dan gustito verlas claro 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 ¿sabes qué me pasa a mí con estas cosas? voy a contar mi teoría es que nuestro trabajo pincha pincha pero porfa porfa Javier mientras está deja pinchar que yo puedo darme el favor y ahora me cuenta lo que sea mientras deja ese de fondo es que el que he puesto da mucho gustito porque es de esto que tú ves que hay mucha roña reseca este lo he visto este lo he visto puy este ya lo había visto yo pues ponlo deja ese fondo y cuéntanos Javier ¿qué nos ibas a decir de lo que te gusta de esto? que creo que a nosotros a mí me pasa al menos que ha pasado ah de la inundación a mí me pasa que nuestro trabajo es infinito ¿no? que se me entienda quiero decir nuestro trabajo no se acaba está siempre ahí es continuo tú vas haciendo programas vas preparando cosas pero no se acaba yo estos trabajos me da sensación como lo del carpintero que es un proyecto que lo empiezas y lo acabas y tú ves cómo se realiza ¿sabes? es algo que tiene ahí que no sé que le veo que tiene un principio y un final y a mí esa idea no sé bueno la cosa de ver resultados del trabajo y de verlo bien que da gustito por supuesto que sí no tiene mierda la alfombra bueno estos son 20 minutos pasándole capas y capas y capas y cada vez hay menos mierda y cada vez hay menos hasta que la de mira, mira, mira hasta este punto no sabéis la cantidad de capas de roña que ha ido quitando pero es ridícula vaya y ya veré cuando la levante cómo está por debajo pero lo que tú dices Javier totalmente a mí me pasaba eso pero eso es muy frustrante por ejemplo en el transporte en trabajar en una nave ¿sabes? o en un almacén porque tú imagínate tú llegabas por la mañana y te hartabas de currar allí te pones a cargar a todos los repartidores todas las furgonetas macedán, gracias ¿no? te revientas por la mañana para que a las 8 de la mañana a las 9 salgan todos los repartidores cargados y vacías la nave tú llegas a primera hora la nave está hasta arriba ¿no? y lo que haces es vaciarla súper rápido para que salgan todos los paquetes a reparto pero Javier tú vacías la nave te revienta y a las 2 horas suena y empieza a llegar otro trailer infinito aquí no tú en la puerta aquí no aquí no claro y de repente la nave que te has tirado 2 horas vaciando reventándote vuelve a estar empetada hasta arriba de paquetes pero empetada otra vez y todo mal puesto pues eso dice tu padre eso es que va bien la empresa eso es que va bien la empresa bueno ahora te pasa una hora poniéndolo bien y vienen los repartidores voy a ir avanzando para que acabemos el vídeo que se quede limpia porque si no la gente le va a dar ansiedad este agua la reciclarán ¿no? digo yo bueno no sé yo lo que no sé porque no tienen un suelo de rejilla mejor pero bueno pero entonces tenía la sensación esa de que todo el rato tu trabajo en un segundo se iba a tomar por culo en plan esta una hora vaciando esta nave para que a los 10 minutos me la vuelvan a llenar de nuevo le he tirado una hora ordenándola para los 10 minutos vaciarla otra vez y es ultra frustrante vaya porque es la pescadilla que se muerde la cola todo el rato no sales del buque por eso y con estos vídeos me pasa eso que ves que haces una cosa y la acabas y eso me no sé me da cierta paz no no totalmente estas cosas dan gustitos mentales esa agua la usa Anelé luego dice aquí en el chat esa agua la usa el que? Anelé no no es de loco yo no sé por qué me salió esto el otro día y ahora me salen y lo que decía es lo típico que vi este y ya está no paran de salirme todo el rato no paran de salirme alfombras de todo tamaño no sé qué yo no sé por qué pero yo esto ya los había visto serán muy populares estarán si bueno 15 millones de reproducción imagínate bueno espera voy a poner el final voy a poner el final claro es que esto es lo mejor claro cuando pasa la máquina a mí lo que más me gusta es cuando quitan esto esto cuando le quitan la roña ¿sabes? además lo bueno de estos vídeos es que claro las primeras veces cuando le pasa el cepillo así tú ves que todo lo que sale es negro pero a medida que va quitando capas cada vez menos negro menos negro menos negro hasta que ya sea el agua limpia y dices también te digo tendrá un valor mira ahora como sale el agua ya blanca tendrá un valor sentimental increíble de tal forma porque si no no sale a cuenta vaya no no desde luego bueno claro es que lo mismo es buena meto saber que una alfombra puede valer un dineral si son las que tenemos nosotros que son de mierda de Ikea oye guapo que yo tengo una alfombra carísima en el comedor yo no bueno no tengo la menor duda que te van a comprar la máscara pero aun así cualquiera de Ikea ya vale un dinero una de estas grandes fundido alfombra me gusta el fundido alfombra pues ese ha sido el programa de hoy alfombras y desgraciados peleándose me gusta esto Francisco Javier mira Javier me dice no se usa un suelo de rejilla porque necesita que se mantenga encharcada para que se mantengan los productos de limpieza y los de evitar desteñido además con la rejilla se atropellarían tanto los cepillos como la propia alfombra muy bien Francisco Javier muchas gracias por esta data me ha gustado mucho esta información de Francisco muchísimas gracias es que mira es que mira los recomendados que me salen ahora es que picarían todos pero es que me hace gracia la gente como el Cami que está diciendo 3 días para limpiar una alfombra de 20 euros yo no sé donde habéis encontrado vosotros una alfombra de 20 euros es lo que quería decir antes no hay alfombra de 20 euros hay baratas pero las tienes que tirar cuando acabes con ellas no hay alfombra de 20 euros ya lo digo quiero decir una alfombra del baño una alfombra de la entradita una alfombra como esa grande alfombra gorda de salón que no que no abro este melón y lo dejo ahí en el aire porque el Chadeu dice a mí me están saliendo vídeos de gente sacando cosas de ríos con imanes y esto me interesa a mí también así que se va a investigar esta noche yo me duermo viendo una mesa de banistería y un señor sacando un Renault Clio con un imán me gusta bueno esto en la línea si te metes al agua mira cosas saca de todo lo que pasa que hay cosas que los imanes no la cogen imanes de neodimio no sé gente nos vamos volvemos en un ratito a las 5 de la tarde con cuéntaselo mira voy a poner el logo cuéntaselo a Chilana con Marta Trivi recordad que podéis mandar vuestros audios al teléfono que tenéis aquí sobre impresionado cuánto hemos aprendido de la tele sobre impresionado ahora ya para hoy igual va justo pero apuntas el número guárdatelo tener un contacto en el móvil que sea Chilana en Friends eso bueno y ya pongo el banner que te toca el botón de al lado así que nada a las 5 cuéntaselo a Chilana con Marta Trivi y a las 7 un programa de siempre Chilana en Friends y ya el último hasta el programa 500 30 frames que diga adiós Katana que diga adiós la gata que nos vamos aquí le queréis hacer una raíz ahora sugerid venga diga usted algo ahora Peñita nos vemos luego adiós gente no lo he dicho yo ha sido Katana que está hablando ah mira ha sido ella José Luis Moreno adiós no裂 imagínate ¡Gracias!